No voy a continuar aguantando sus impertinencias, y le sugiero en bien suyo que se esfuerce en respetarme un poquito más, por mi autoridad y por la eficaz organización que represento. Yo, yo personalmente no creo que la guerra sea una solución a los conflictos políticos. ¿Qué se consigue con la guerra? La muerte de miles de hombres, mujeres y niños, y el que una generación más tarde, los amigos sean enemigos y los enemigos amigos, hasta que vuelve a empezar un ciclo igual de estupidez. Me paré ante un escaparato y vi mi aspecto en el cristal, y me pregunté quién será este borracho, y me di cuenta de que era yo. Fíjate, somos un par de borrachos. Ahora escúchame, tienes que escucharme, de repente lo he visto todo muy claro. ¿Sabes por qué me han despedido de cinco empleos en cuatro años? No ha sido por política, como decimos siempre nosotros, ni por injusticias de mis jefes, sino por embriadez, ¡por embriadez! Tomamos más de dos copas, nos emborrachamos y estamos borrachos casi siempre. Yo soy un borracho y no cumplo en mi trabajo, esa es la realidad. Y como no cumplo me han despedido y no consigo encontrar otro empleo, porque soy un borracho. Cuando me hicieron entrar en el tribunal, ya estaban de acuerdo, ¡ya estaban de acuerdo! Me metieron en el hospital, igual que un criminal. Nada pude decir, nada pude hacer. Tuve que... Que quedarme allí, mi... Mi madre era una mujer, una sirvienta que trabajaba sin descanso, una mujer muy trabajadora, ¡y no está bien! ¡No está bien lo que dicen de ella! Según el último censo, la población de Nueva York es de 8.042.783 habitantes. Conozco estos datos porque trabajo en una compañía de seguros, la Consolidated Life de Nueva York. Me llamo C.C. Baxter, la primera C significa Calvin, la segunda Clifford, pero todo el mundo me llama Woody. Estoy en la compañía desde hace tres años y cobro 94 dólares con 70 centavos por semana. Zapata. Emiliano Zapata. Sí, señor Fielding. Usted irá a recogerla después de la función. Buenas noches. ¿Cómo dice usted? ¡Oh, sí, señor! Ya le daré el recado. Aquel verano fuimos de vacaciones al Gran Cañón. Estábamos junto al borde contemplando una puesta de sol, cuando de pronto sentimos el impulso de besarnos. Entonces yo me quité las gafas y ella hizo lo propio. Aquí pones cara de persona decente. Pero yo conozco el otro lado de la moneda. ¿Sabes dónde pasé estos cinco años? Pudriéndome en un calabozo del penal de Sonora. No eres la primera mujer que busca el amor cuando ya es demasiado tarde para ella. Y te aseguro que no lograrás escapar de un abismo en el que es muy fácil hundirse, pero del que difícilmente se consigue salir. Yo en vuestro lugar empezaría por Dios. Id a vuestra capilla y ver si está en casa. Idos de aquí vosotras dos. Estoy harto y asqueado de veros. ¡Al diablo a mi familia, si el diablo puede aguantarla! Buenas noches, señor Clanton. Soy el que conducía aquel rebaño, ¿recuerda? Tenía usted razón. No pude llevarlo muy lejos. Lo han robado esta noche. No es un crimen. He de ajustarle las cuentas como haría cualquier hombre. Pues no lo sé. Pero durante cinco años he pensado en eso día y noche. Me daba fuerzas para seguir viviendo. Yo tengo un mal carácter y estoy irritado conmigo mismo por no poder interesar al público lector. Y también estoy irritado con la academia sueca. Porque me obliga a presentarme ante el mundo y morir en público cuando lo estaba haciendo la mar de bien en privado. No existe regreso a Cartago. Es una ficción ideada por mí para ocultar el hecho de que ya no tengo imaginación. ¡Estela! ¡Estela! Descontrolaba en Chicago. Había soborno. Los detectives aceptaban su parte sin decir ni pío. Aquello era un gran negocio. Y sin embargo era un asco. No tenía emoción. Cualquier ciudadano podía ser un estafador. Sus antiguos esclavos no se convertirán en obreros de ustedes. Ni tampoco en sus amos, señor Prada. ¿Se convertirán en sus carniceros? ¿Qué prefieren ustedes? O mejor dicho, ¿qué creen que les conviene más? ¿Sus esposas o una de esas muchachas mulatas? El amor físico. Naturalmente los sentimientos no forman parte de la economía. Cuando yo a un crío la arrestaron completamente borracha. Vivíamos en una pequeña ciudad. Una comunidad de granjeros. Vivíamos en una granja. Cuando yo volvía a casa después del colegio. Si a ella la habían metido en la cárcel o algo parecido. Yo tenía que ordeñar una vaca. Y me gustaba mucho hacerlo cada noche y cada mañana. ¿Me favorece? ¿Cómo prefieres a tu héroe? ¿De paisano o de militar? ¿Cruzando África, Asia... Oh, Indonesia... Ahora tu héroe ha vuelto. Te quiero. Y necesito saber tu nombre. Ya. Nuestros hijos. ¿Qué se lo pusisteis vosotras en el vino? Miradme bien a los ojos. Decís... Decís que sabíais lo que habíais hecho... Y no queríais que el reverendo Harper viera el cadáver. Asesinato en primer grado. Desde aquel día fatal en que los primeros se dieron... Dos pedazos de fango salieron del mar... Y le gritaron a las frías estrellas. ¡Soy yo, el hombre! A nada le llames. Tuyo. Excepto a tu alma. No debes amar nunca lo que eres, sino lo que puedes. Llegaras a él. No persigas nunca el placer. Porque lo peor que pudiera ocurrirte es que llegaras a alcanzar. Sé justo con todos los hombres. Cortés con todas las mujeres. Defender lo que no tiene defensores. Amar desde lejos con castidad y pureza. Intentar, cuando ya el brazo se encuentra rendido... Alcanzar la inalcanzable estrella. Intentarán escapar en dirección opuesta... Pero también tendremos bloqueadas las salidas. Y cuando hayamos cerrado la red... Los pondremos donde queremos verlos. De espaldas al muro del gueto. Esto me recuerda a mis tiempos de joven... ...en la preparación física de la Sireté. Las paralelas eran mi especialidad. Sí, yo era todo un atleta, ¿sabe usted? Sí, sí. Todos me conocían como el rey de las paralelas. Ah, sí. Para mí no tenían secretos. Era como mecerme en una nube. Estoy seguro de que la competición será emocionante. Mostraos naturales y pasadlo bien. De eso se trata. Así que olvidaos de las cámaras y pensad en el ritmo. Queremos que los telespectadores también se diviertan. Cuando yo os toque el hombro, abandonad la pista... ...y dejad que los demás sigan bailando. Cuando me di cuenta... ...de que la compañía de las mujeres... ...me era indismensable. Y si no, su compañía... ...por lo menos... ...el verlas. Salí a ligar, a tomar copas... ...o me quedaba en casa viendo los partidos de la tele. No estaba mal. Pero ahora de repente me siento solo y empiezo a pensar en ti. Igual me lo estoy tomando demasiado en serio. ¿A usted qué le parece? Es gracioso. Mi último acto oficial es delatar a unos compañeros. ¿Como es debido? ¿Como es debido? Será según su sistema, ¿no? Mire, ha armado usted aquí más jaleos en un mes que Dugan en cinco años. Y dígame, ¿ha cogido el asesino de los dos compañeros? Yo soy un hombre de negocios, de mediana edad, de Nueva York, muy ocupado... ...y sin embargo aquí estoy, pueden haber matado a mi hijo. Tal vez fue torturado, tal vez... Dios mío, no lo sé, no me importa. De veras, no me importa. Porque lo que está hecho, hecho está... Pónganse en contacto con esa gente y díganles que me llevaré a Charlie en las condiciones que esté. No armaré al boroto. Disculparé a cualquiera, a todo el mundo, de todo. Solo pretendo recuperar a mi hijo. Es el único hijo que tengo, señor. No nos vencerán. Luchará hasta el último soldado. Hasta el último tanque, el último avión que poseemos. Pero no nos derrotarán. No lo seremos. Gracias. Viva Alemania. Bueno, yo no me quejo. ¿No es usted feliz? A mí me lo parece. Cuente sus montones de madera, Woody. Yo arreglaré mi tejado. No es tan solo un buen caso, sino que muy bueno. Es decir, una joven y saludable mujer va a un hospital a tener a su tercer hijo y... Bien, va más allá de lo comprensible. Le dieron un anestésico equivocado. No, no, no lo he visto. ¡Hey, hey, 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 hey! Olvídate de tus problemas. Vamos, muchacho, alégrate. ¡Vam, vam! ¡Aleluya! Vamos, chicos, sé feliz. ¡Hey, hey, 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 hey! El juicio final vendrá. ¡Ah! Bueno, no ha salido exactamente como yo esperaba, pero, en fin. Yo no debí llamarte aquella noche. Fue un error, pero si lo hice, fue porque estaba hecho un lío, ¿sabes? ¡Hagan veinte flexiones al día! Y ya nunca tendrán que preocuparse por una mujer. ¡Nunca jamás! Wanda, no tienes ni la menor idea de lo que significa ser inglés. Siempre tan correcto, siempre tan reprimido, temiendo constantemente decir alguna inconveniencia, como por ejemplo, estás casado y que te digan, mi mujer me ha abandonado hoy. O bien, tienes hijos, y te contesten, murieron abrazados el viernes. Esto es atractivo, esto no. No, por fortuna, yo lo he superado. Ahora hago lo que los demás solo sueñan. Hago arte cuando alguien muere. ¿Lo entiende? Soy el mejor artista homicida que ha existido jamás. Voy a acabar contigo, Steward. Me siento... bien. Buenas noches, príncipes de Maine. Reyes de Nueva Inglaterra. ¿Por qué no podemos llegar a un acuerdo? Queridos hombrecitos, ¿por qué no podemos sencillamente entendernos? Nos poníamos cachondos el uno al otro. Oh, chico, esto... Esto tiene gracia, esta mierda. Espero que mueras. Espero que revientes de una vez. Puede que yo sea la única persona sobre la faz de la Tierra que sepa que eres la mujer más fantástica de la Tierra. Puede que yo sea el único que aprecie lo asombrosa que eres en cada una de las cosas que haces. Y en cómo eres con Spencer. Spence. Y en cada uno de los pensamientos que tienes. Y en cómo dices lo que quieres decir. Y en cómo casi siempre quieres decir algo que tiene que ver con ser sincero. Y bueno. Y creo que la mayoría de la gente se pierde eso de ti. Y yo les observo preguntándome cómo pueden verte traerle su comida y limpiar sus mesas y no captar que acaban de conocer a la mujer más maravillosa que existe. Y el hecho de que yo sí lo captee me hace sentir bien conmigo mismo. En esta sala solamente hay asesinos. Michael, abre los ojos. Esta es la vida que llevamos, la que elegimos. Y solo hay una cosa segura. Ninguno veremos el cielo. Hay quien es muchas cosas. Es actor de teatro, de cine, dobla películas estupendamente bien. Magnífico. Y hay quien, pues por una serie de circunstancias, no se ve capacitado más que para, a lo mejor, para hacer doblaje. En mi caso ha sido quizá lo último, ¿no? Bueno, yo... Muchos años de mi vida he contemplado con verdadero asombro, se me caía la baba, viendo cómo ofrecían, cómo entregaban esos premios en Hollywood. Y yo decía siempre, qué bonito debe ser ser artista. Por cierto, aparte de lo emocionado que estoy por este premio, han elegido una película que me ha emocionado mucho por lo joven que estaba, especialmente. Yo quisiera daros un abrazo a cada uno de vosotros personalmente en este momento, pero claro, sería pesadísimo. Os lo doy, de todos modos, de todo corazón. Mi espíritu está con vosotros. Y como han dicho todos, pero es cierto, estoy orgullosísimo de pertenecer a esta maravillosa profesión. Buenas noches. Gracias, Rogelio. Enhorabuena. Aplausos. 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 Aplausos.